El IPC subió un 0,3% en febrero en relación al mes anterior, pero recortó seis décimas su tasa interanual hasta el 2,8%, debido al abaratamiento de la electricidad y a la estabilidad de los precios de los alimentos, según los datos avanzados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, que precisa que, por el contrario, en febrero subieron los precios de los carburantes. Con el retroceso del IPC interanual en el segundo mes del año, la inflación vuelve a registrar descensos después del repunte de enero y se sitúa en su nivel más bajo desde el pasado mes de agosto, cuando alcanzó el 2,6%. Además, la inflación ha bajado en febrero de la barrera del 3%, tras cinco meses consecutivos por encima de esta cota. En términos mensuales, de febrero de 2024 sobre enero de 2024, el IPC avanzó tres décimas, registrando un incremento superior al del primer mes del año, cuando se alzó un 0,1%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!